Una pregunta, voy a hacer una reflexión. Vale. Si quieres utilizar un metrófono, pues hazlo. No me hace falta, gracias. Tiene buena voz. ¿Sabéis lo que está pasando? Yo, a mi edad, he cumplido ahora mismo 50 años, nunca había ido a un pleno. Pero me he dado cuenta del circo de aquí. ¡Bienvenido! Bienvenido a la realidad. Gracias significa elegimos algo entre todos, entre todos, y lo votamos todos. Si los de aquí eligen, los de aquí deciden, y los de aquí no pueden levantar la mano, ¿para qué los queréis aquí? ¡Claro que sí! Para nada. Eso es por reflexión. ¡Claro que sí! ¿Qué más he notado yo en un pleno? Que jamás he visto tanta gente junta para que solo hable uno. ¡No lo he visto! ¡Pero cobrando todo! Este señor ha hablado 30 segundos. Y es una ida que me ha llegado al alma. ¡No existe, señor! ¡Te lo veré, bailar! Yo tengo tu ida que la ida. ¡Qué heavy! ¡Para nada de la salida! ¡Para nada de la salida! Como si se llama usted, José Manu, ¿no? ¡No lo as Northway! ¡No le falto yo al respeto! ¡Venga! Esto pero no se llama el profesor. Pues vea, sí. Acabo, acabo, vale. ¡No, no, no, no! Así no te volverá a pasar nunca. Esta parte de la mesa, aunque ustedes no hubiesen venido y hubieran dejado un cartón con su... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ti sí que te he oído y no me he enterado de nada de lo que has dicho. ¡Que se gana el sueldo! ¡Que se gana el sueldo! ¡Que se gana el sueldo! Más que todo lo que estamos hablando. Pero a lo mejor no sabe que el Polideportivo Municipal en un principio fue parque club privado. Que hubo una gente que puso dinero, compró un terreno. Alfredo Corral y 20 personas más que cada uno puso. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Alfredo Corral creo que puso un millón de pesetas, no me acuerdo. Pero nosotros 20, pues si no, 125.000 cada uno, no sé qué, es total. Que al fin, yo creo, creo, que si esta señora es, o este señor, no digo porque no hay más gente joven, o este chico, o este chico, o esta chica, son hijos de los socios fundadores, tienen más derecho que nadie, el día que no sea municipal, a explotarlo. Creo yo... Si viene una empresa que algún día sale, sale eso, a concurso, o como estás, o como que no será dedo, quédatelo tú, quédatelo tú, quédatelo tú. Sí, 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 sí. Él sabe de qué va, y él sabe de qué va. Y viene una empresa y da, y también es tu. Estas cinco personas, si ponen diez mil euros cada uno, tienen el mismo derecho que el que venga, o más. Me ha parecido un circo Me ha parecido de pena Y lo que más buena me da Es que ahí fuera, antes de empezar esta reunión Ha habido una señora que se ha caído Se ha golpeado por un golpe Ninguno de ustedes ha hecho mención A esa señora que con todo su esfuerzo ha venido Este señor Repetidamente ¿Se puede levantar señor, por favor? ¿Puede hacer el favor de andar un poquito? ¿Que lo vean andar? Este señor, ¿qué ha dicho usted? Ojalá estuviera yo como usted Cuando esté en la vida ¿Habéis visto este señor? Este señor ha quitado el autobús para ir a la ambulancia El autobús Es que este señor es el sano de la familia Su mujer está operada de las dos rodillas ¿Esto? A 68 de grado 68, ahí está ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo quiero escuchar al señor que va a decir una cosa muy coherente, por favor Yo lo que quiero decir... Ya, ya, ya Diga Lo que quiero decir... Abre a la gente Que lo tiene que oír la gente Esto le va a dar las hijas Igual lo que digamos Pero esto no Es que volviendo en Chiva 14 o 20 policías Yo creo que debe de sobrar uno Uno para que... Y ponga una ambulancia Coja Coja Que sea Un conductor Y por un conductor No creo que eso va a ser pobre el pueblo Y son Y los que van Un momento Y los que van Señores, yo no quería hablar aquí Porque... No se preocupe, señor Habla usted Y después todos los pueblos El uno viene de allá de Vista Alegre El otro viene de allá de La Puñeta Sí, señor Yo vivo allá cerca También de la estación O sea Es para todos Es un sacrificio para el señor Y cuando una persona Que pueda ser conductor Y se gana El sueldo de secundores Y quita a una policía Que solo dan 20 Pero fíjate No sé 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 Porque miren Los jóvenes Los jóvenes se van a trabajar Y nos quedamos ¿Qué trabaja? Abuelos Para eso toda la vida Hemos estado pegando ahí Luchando Tiene usted toda la razón, caballero Todo esto que era muy bien Lo que habían puesto Desde luego De los buenos que he visto En ese señor Que lo pudisteis Y gracias Pero lo peor que ha sido Es que la habéis quitado Por una persona Un guardia civil Sobra Una policía Sobra Un coche Dejamos estar Que eso Que eso Que eso Harán Bastante Que por un policía Que quiten Yo creo que si hay que hacer Su veinte Yo no sé Lo que hay 30 y ¿Cuántos? Debo decidir Hacernos 30 y pico Policía también Vale 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 O había Que tenemos Tienes la cadena Unos que quites Dejamos Unos que quites Dejamos Una persona Que no ha pedido La policía Dejamos Que no ha pedido 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 Dejamos que siga Ya Dejamos que siga Pero que a rabaleras Que son ustedes También Por favor Que iban Todos el pleno Gritando ¿Sabes lo que pasa? Mi opinión Llana Sincera De lo que pasa Da igual Da igual Que hayan Comunistas Socialistas Populares Independentistas Menos mal Que en este ayuntamiento Tenemos Un agente Que controla Al partido Del poder Porque si no La imagen Que yo he recibido En este pleno Falta así Así Para ver a este señor Con un sombrero Y dos pistolas Y la placa de cherry Es lo que pasa ¿Por qué pasa esto? Ya por favor ¿Es que él solo tiene la capacidad De poder hacer y llegar a donde llega Y hacer y deshacer? No Hay un montón Hay un montón Un montón de auténticos Lameculos Que están dispuestos A seguirles el juego Sí señor Tú te vas de puta madre No tienes paro No tal Estás aquí Hostia Yo quiero estar contigo Nano Y para ti Para mí Y pastel Y pastel para ti Y pastel para mí Y lo que nos ha quedado 426 euros Silencio por favor ¿Sabéis lo que pienso? Que si entrara uno por esa puerta Que dijese Yo me voy a presentar al alcalde No Tú Y si tú Pues yo a ti te votaría Vale Tú Y nadie te votaría Y si tú Y si tú dijese Para que no No hay partidos políticos Detrás de mí No hay ningún partido político No hay socialistas No hay comunistas No hay populares Está el pueblo de Chiva Solamente ¿Y qué puede pasar? Que pida primero Un año de votos De confianza Solo un año Y a partir de ahí Se renueve ¿Por qué? Porque el voto Lo mejor que tenemos Los ciudadanos Lo único Lo único Que les puede interesar A los que aquí se sienten Es nuestro voto Nuestro voto No se lo deberíamos de dar Nunca A nadie Nunca El voto Se debe de ceder Te presto mi voto Para que Durante cierto tiempo Mientras a mí me parezca bien Tú me representes ¿Quién te da hoy Un trabajo de 4 años? Nadie ¿Quién te firma 4 años de Ale? Nadie Las compañías de seguro Te aseguraban un año Y luego Incluso 6 meses 3 meses Un mes Si contratas algo Para un domingo Puedes hacer un seguro Para un domingo Un voto 4 años Y ahí te quedes Que yo ya lo tengo No El voto se debería de ceder Después de ese primer año De confianza Tú podrías decir Juan Me has decepcionado Tendría muy buenas palabras Y ahora me estás dando por el culo Te quito el voto a ti Y se lo doy a este Porque este me va a representar mejor que tú Hasta que las cosas no sean así Es tontería todo lo que estamos hablando aquí No sé qué No sé cuántos Tenemos suerte De que la oposición A pesar de que los veo piñados por todos los sitios Que no podéis hacer mucho Porque Menos mal que estáis aquí Menos mal Los veo piñados mal ¡Muy bien! 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 Así que los que están con chorritas de burla Que al menos tengan la vergüenza de esconderla Correcto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Habéis visto la compañía de la mujer trabajadora? ¿Me conocéis? ¡Sí! ¿Quién soy? Mi madre, mi tía Angelita no cambiemos nosotros las cosas no dudéis que las cosas se pueden cambiar se cambian en los pequeños sitios ahí se cambian pero esto va a seguir así esto tiene que cambiar ¿cómo no lo cambiamos nosotros? ¿estos que están clavos a la silla? ¿qué se va a cambiar? a pegarse a pegarse a pegarse porque el cuerpo está quemado yo no contestaría para todos porque no puede ser tiempo pero no hay limitación lo que ahora lo que ahora es que si alguien quiere hacer alguna consideración que haga ahora tienes turno de repito para empezar un debate ya le toca turno al siguiente por favor un aplauso nada ¿qué tiene para la bomba? la sangre se va a calentar un poco a poco bueno Juan yo yo de todo lo que te digas he hecho en mi la caricatura de ser el dorso que tú me haces a mí personalmente también te estamos en la cruz y puedes hacerlo pero que creo que yo no haría una crítica así porque hacia ti ni caricaturizar caricaturizar lo que no me parece bien es que a un concejal que utilice un tiempo una forma verbal de manera incorrecta intentes ridiculizarlo por favor déjame acabar que ya no te he interrugido intentes ridiculizarlo intentes que sea intentes que sea menospreciado por todo el mundo cuando además has elegido por el pueblo cuando además nadie dice qué nivel cultural tiene que tener un concejal ni qué nivel ortográfico tiene que tener no va a ser perdonérselo pero para ser concejal lo único que se necesita es ser apoyado por los ciudadanos el intento es precisamente el intento el intento de ridiculización que has hecho hacia un mundo elegido democráticamente por los ciudadanos es justo para la línea de frotación en contra de todo el discurso que nos has dado justo en contra te estás metiendo porque hay un representante popular que no habla lo correctamente que a ti te gustaría que hablara estás diciendo que no tiene la educación que tienes tú y llegas y no lo intentas con eso luego soltarnos el ruido de que los ciudadanos tienen que ser los que representan perdóname que sepas que eso no me ha gustado yo no te lo acepto y te digo que no está nada más ese trabajo que tú quieres traer a Siva yo no lo quiero yo quiero trabajo digno no quiero trabajo de esclavos entonces por supuesto que ese trabajo no lo quiero me parece muy feo que hayas excusado a una concejala y no hayas excusado al otro concejal que se ha marchado que se ha marchado porque se ha tenido que ir a trabajar porque no cobra ni un duro no cobra 600 euros en agosto ni un duro en todo el año ni un duro en toda la legislatura vamos el concejal de compras ha ahorrado un millón de euros este año debería de cesarlo y debería de dimitir porque si se lo gastó de más el año pasado mal hecho ha hecho muy mal su trabajo el concejal de hacienda lo mismo si este año ha recortado 4 millones que lo que habéis dicho porque me he perdido tanto número si ha recortado 4 millones debe de dimitir porque nos podía haber recortado el año de antes y vamos yo la verdad es que os quiero dar las gracias por una cosa porque cuando os he visto la manifestación o en la concentración a las 5 o a las 5 y media pensaba que erais la contramanifestación pero creo que no por lo tanto estaréis dispuestos a hacer como decía la concejala lo que han hecho en Castilla-La Mancha si hay récord de sanidad en esta comarca ¿estáis dispuestos a dimitir el equipo de gobierno e iros del ayuntamiento? porque si hay récord los salados no partimos ¿sabes lo que está justo dispuesto a hacer este equipo de gobierno? seguir trabajando para que mejore la sanidad me toca hablar a mí por favor seguir trabajando para que mejore la sanidad porque ¿sabes qué pasa? que en el 2005 este equipo de gobierno entró en el mes de marzo y en el mes de julio vino una ambulancia de Chiva 24 horas que estaba más de 15 años sin la ambulancia de Chiva desde que se fue a la Cruz Roja que lo sepas que lo sepas que tres meses después de llegar este equipo de gobierno este alcalde vino una ambulancia de Chiva 24 horas que no teníamos ambulancia pues enhorabuena por eso y una colleja pero ¿pero por qué? yo sé que a lo mejor hay gente que no le gusta la verdad pero es que es así a mí nadie me tiene que darle transversión de la sanidad pública hace 7 años Chiva no tenía ambulancia y se trajo una ambulancia 24 horas pero aparte de que se trajo una ambulancia 24 horas aparte de eso a los 2 años además la consellería hizo hace 5 años otra ambulancia más en la comarca y aparte de eso y aparte de eso además Chiva hace 4 años desde hace 4 años tiene en vez de un médico de guardia 24 horas tiene 2 médicos de guardia 24 horas a ver lo que dura y tiene más ahora mismo hay 2 médicos de guardia 24 horas en el centro del salón sí señores aunque les parece bien cuando toda la vida hemos estado con un médico de guardia ¿cuántos días? yo no lo he visto la habitación y si hay récordes trabajaremos como lo que vamos a hacer intentando que sea de manera que junta para que no se produzca para que no nos afecten a la calidad y a la sanidad de nuestra comarca y te lo aseguro que yo soy el primero a mi médico de las elecciones pero también es muy fácil hacer una mafia y utilizarlo no para conseguir una mejora de la sanidad sino utilizarlo para intentar desacreditar y conseguir votos que a veces y a algunas formaciones se les da muy bien como se paga José Manuel ¿quién trajo aquí la ambulancia? el hombre el hombre el contrajero el contrajero porque cogió firmas cogió firmas en el pueblo que vosotros no tuvisteis ninguno de coger firmas y él se le dijo a llevar a la ciudad ¡Gracias! 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 ...habría de la gente por culpa de unos cuantos que se ve que ustedes no piensan por ustedes mismos parece ser que les está diciendo el alcalde que ustedes no tienen derecho a expresar su opinión y que ustedes no piensan que simplemente es que nosotros les escuchamos como perros de presa y ya está pero bueno a lo que vamos nos alegramos de que al final el grupo popular haya hecho suya también la moción una moción que por cierto intentamos a través de los grupos de la oposición que se presentara la semana pasada que la concejal de sanidad no tuvo no se tomó ni la molestia de leerla entonces también me gustaría escuchar su opinión en esa moción ya la habéis leído en esa moción que estáis aprobando implícitamente reconocéis que los recortes de Buñol que venimos denunciando nos afectan en Chiva de igual manera que si claro pero es que a ver estáis acusando a un grupo concreto de que mienten a mí me da igual el grupo también os tengo que decir que la coordinadora es totalmente apartidista ahí estamos gente de Cheste de Chiva de Buñol hay gente de partidos hay gente que no somos de partidos ahí simplemente fue una iniciativa ciudadana a raíz de la reunión que se hizo en Buñol que el ayuntamiento de Buñol se molestó en convocar para informarnos del resultado de la reunión que tuvisteis en consellería en la que se os exigía lealtad institucional a ellos se les exigió claro ellos también estaban solos porque se les convocó una hora más tarde que al resto de alcaldes pero bueno eso es tema que tenéis que hablar entre los alcaldes pero bueno en Buñol sí que se tomaron la molestia en hacer una reunión informativa después de esa reunión para exponernos cómo estaba la situación de todas maneras el mismo día que se empezaron a convocar los bandos diciendo que la ambulancia seguía en Chiva que no os preocupéis que la ambulancia seguía en Chiva ese mismo día ya se recibieron e-mails por parte de consellería diciendo que se recortaba no que se al principio no se recortaba perdón se suprimía la ambulancia de Buñol durante 24 horas ya vais mentirosos a unos por decir una información errónea que al final ha resultado de una manera u otra ser verdad pero recuerdo que omitir información que ocultar la verdad es una manera más de mentir y si en esos bandos hubierais dicho la ambulancia sigue en Chiva pero nos quita la de Buñol vamos a hacer lo posible por restablecer ese servicio pero no o sea por parte de este ayuntamiento no hemos tenido ninguna explicación ninguna simplemente se han dedicado a hacer guerras de partidos como hacen todos es que en los plenos ya estoy ¿eh? ¿cómo que he empezado yo? si yo no sé por el por el grupo de la oposición pero si es que lo hemos presentado por mil sitios las reivindicaciones ¿qué os vamos a traer? si ni siquiera os molestáis si estabais de acuerdo no os costaba nada en ese momento nos habríamos evitado mucha crispación ¿por qué tenéis que esperar a tensar tanto la cuerda a cabrear tanto la gente si realmente lo único que queremos es remar todos en la misma dirección que no nos quedemos con una sola ambulancia para toda la comarca es que tenemos una para 60.000 personas os lo recuerdo señores aunque esté en Chiva que más me da que esté en Chiva que esté en Cheste que esté en Buñol si tiene que la ambulancia de Chiva tiene que dar servicio a Cheste a Chiva a Buñol a Godelleta Alboracha a Macastre a Yátoba que la de Buñol los señores de consellería no lo sabían pero la ambulancia de Buñol también presta servicio a cortes de payas y dos aguas y millares agüita que somos pocos que somos pocos y que no nos pase nada a dos a la vez porque a lo mejor vosotros con vuestros 1.900 euros os podéis pagar un taxi los que estamos en el paro y la gente que no cobra ni subsidio siquiera no podrá ¿vale? eso por una parte nos gustaría añadir a la moción que además nos tuvieras informados a la población en general si va a haber nuevos recortes sanitarios o en cualquier materia en cuanto tengáis constancia de ellos que no simplemente os dediquéis pues eso a hacer vuestras batallitas personales que a mí me la traen sinceramente al paro yo no comulgo con ninguna marca política así que vuestros asuntos os los arregláis en el bar o donde queráis pero aquí se viene a trabajar también nos gustaría que el secretario general del ayuntamiento validara las firmas que estamos recogiendo en contra de los recortes sanitarios tenéis por ahí un pliego también se incluye el centro de especialidades comarcal va circulando un pliego es que si no los habéis visto si no estáis informados de nuestras acciones es porque nos da la gana porque ven que manejáis el facebook y la página del ayuntamiento y todo y en esas páginas se ha colgado toda la información entonces os pediríamos vuestra colaboración para que validarais esas firmas para darles legitimidad y hacer presión contra este señor nadie te ha echado la culpa a ti José Manuel del recorte de la ambulancia es este señor el que nos la ha quitado este señor es Guillermo Ferrán es el director general de asistencia sanitaria de la consellería lo único que pedimos es que peleéis con nosotros no contra nosotros es que no va a ninguna parte esto es que es lo único que llevamos pidiendo desde el principio el día que se hizo la convocatoria aquí la manifestación el 1 de marzo que tanto se ofendió en principio se iba a quitarla de Chiva luego al final el 28 de febrero se dijo que iba a quitarla de Buñuel que estamos igual que más da que sea Chiva que sea Buñuel que más da se matiz te hubiera costado mucho ese mismo día había micros abiertos cualquiera de vosotros tú tu concejal de sanidad cualquiera de los dos lo pedimos que vivierais y nos informares que nos explicarais cual era la situación no tan fácil como eso pero no habéis esperado a que la gente se cabree y se cabreen y se asusten si si porque no habéis no habéis sido claros no habéis sido transparentes al revés el único tiempo que habéis invertido ha sido en hacer un panfleto para chinchar los del otro bando ya está que pues con eso no arreglamos nada tampoco y luego el tema del autobús no lo teníamos reflejado aquí pero veo que es un tema que preocupa mucho a la gente 104.000 has dicho que vale ¿no? el autobús ¿cuánto? 140 bueno igual no llegamos a tanto pero creo que sois nueve concejales que cobráis unos 1.600 1.900 euros salario mínimo interprofesional está fijado en 600 y pico euros algunos además tenéis vuestros otros trabajos vuestras pensiones vuestras historias sería un detalle muy bonito que os solidarizaréis con vuestro pueblo y de ese sueldo que cobráis pues no sé unos 1.000 euros quizás hombre tú dices que un salario de 1.900 euros es digno estupendo para todos para todos sería dignísimo pero mira no está como salario mínimo interprofesional pues eso sería un detallazo que 9 por 1.000 son 9.000 uy que fácil por 12 al mes da igual vamos a poner en torno a unos 90 y pico mil euros al año 108.000 que nos podemos ahorrar en sueldos y invertirlo pues en gente que lo necesita más que vosotros ¿cuánto? 8.854 euros todos los meses pues mira 9.000 euros que nos ahorramos en sueldos o se compra un microbus y se contrata un chofer no lo sé son sugerencias son sugerencias que yo aporto ¿vale? y vamos creo que ya por parte de la coordinadora queremos añadir alguna cosa más que te felicitamos por los logros que conseguiste de traer ambulancia chiva y tal pero os damos una colleja si nos quitan la de Muñoz esto es afirmoso con el registro de entrada para que aportaran ayuda exacto también presentamos un par de registros de entrada solicitando ayuda por parte pues eso de megafonía de reprografía y demás al ayuntamiento para que nos demostraran también su voluntad de trabajar en esto y se nos negó pero bueno gracias por apoyar ahora la enmienda a la moción del partido popular que en principio era de la coordinadora pero no se aceptó y bla 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 gracias me gustaría que la respuesta nos la dierais si puede ser conjunta por no sé vale perfecto porque no soy mundita te voy a contestar a ver en la comisión sí que es verdad que sí pero aquí se prendieron los papeles en que intento con la unión 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 vámonos vámonos porque las cosas que te gustan ¿qué pasa? que ahora no se puede escuchar hombre ¿por qué? yo te tengo que escuchar la pregunta la he hecho yo y te estoy escuchando Manoli te escuché y ya aparte de eso te lo puedo asegurar ¿políticamente? no espera perdona sé que no tengo derecho a réplica pero ¿políticamente? ¿qué es políticamente en Sierra Perenchica? déjame que yo te he escuchado no no explícame por favor que es políticamente a ver en la comisión y mi compañero estaba Marcos cuando con Emilio se empezó un argumento un debate y luego con el debate si se hubiera presentado como aquí esta noche se ha presentado y como José Manuel lo ha expuesto yo creo que hubiéramos llevado todo como tenía que haber sido te digo que yo no estuve que la concentración tampoco estaba tampoco estaba yo creo que hemos escuchado con respeto a todos y yo creo que merecemos todos respeto entonces la concentración aparte de que estoy que me ha nocerado un día pero bueno aparte de eso he podido ir a las cosas que no puedo ir pero no obstante no obstante salió una concentración porque la de hoy no era por eso tenemos ambulancia en Muñoz 12 horas y 24 y nosotros estamos con Muñoz para que si bien somos los primeros ahora explica por favor lo de políticamente en Chiva porque yo a Sierra Perenchiza voy porque tengo amigos yo soy de los Felipes por alusiones si no por favor como fue tan sencillo como presentarte una opción que no hiciste ni leer que la pasaste que la trajo al payo totalmente y hiciste temas intextualmente que espero que conste el acta yo ni la voy a decir los otros dos la leyeron los otros dos la leyeron no lo sé a ver a mí a mí no sé de quién estás acusando pero me parece que estás ya hablando de las tizos sería por favor por favor por favor por favor por favor por favor se presentó todo completamente correcto además yo fui yo que intentó parar un poco de paz entre vosotros a ver fui yo Gonzalo no presentaste ni siquiera una opción pero si tenéis una proposición de acuerdo que eso que ni se miró perdón proposición de acuerdo que tiene que el dirigido alcalde para que la ponga en un pleno en el siguiente si lo presentan diez días antes pues que se la es un tipo que por un tipo de enlizismo no lo puede que se vaya a su casa porque no sé falta gente por intervenir esta está más animada que el urdeche este Manoli tú y yo nos conocemos de tomar café por las mañanas cuando íbamos a llevar a los niños a la parada del autobús la palabra políticamente no sé de qué viene no no cada uno tiene sus ideales es que sí es que no sé por qué faltaría más dice que luego hablamos si yo sea amiga vale falta gente falta yo falta falta gente por intervenir voy a parar